Montaño, quien está en el Senado, asegura, asegura el canciller Luis Videgaray que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio. Francisco, ¿cómo estás? Escuchamos tu reporte esta tarde. Buenas tardes Rubén, pues sí, muy activo el Senado de la República este día porque hubo dos situaciones importantes que te quiero comentar. La primera es que el canciller Luis Videgaray se reunió con la Junta de Coordinación Política que está integrada por todos los partidos políticos de aquí del Senado de la República. Y bueno, pues este canciller recién llegado, pues al gabinete Enrique Peña Nieto, que se va a reunir con los asesores de Donald Trump, pues ya recibió el voto de confianza de los senadores de todos los partidos, como te comento. Pero en una conferencia de prensa, pues Luis Videgaray dijo que México no aceptará condiciones que sean desfavorables para el interés de la nación, particularmente en materia comercial. Dijo que si se modifica el Tratado de Libre Comercio, como lo dijo el presidente de la República, tiene que ser a partir de una premisa que sea ganar-ganar. Tiene que ser algo positivo para México, dijo, no algo que le haga daño al país. Y por supuesto, dijo el canciller, no vamos a aceptar cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio. Siempre existe la posibilidad de abandonar el tratado y entonces regir el comercio entre México y Estados Unidos a partir de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. También quiero comentarte que tuvo lugar aquí la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México, estuvieron senadores, estuvieron diputados y hasta asambleístas en el Senado de la República. Y pues en esta pasarela de varios funcionarios destaca precisamente la del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien dijo que entre los objetivos que se plantean en esta reunión con Donald Trump, pues estará la de reconocer y exigir que las remesas tengan libre flujo y que no estén sujetas a restricción alguna. Y subrayó que la seguridad hemisférica es una responsabilidad compartida. Tenemos, dijo, que trabajar para detener el flujo de armas, el flujo de drogas y el flujo efectivo. José Antonio Meade dijo que se preserve en las conversaciones el libre comercio que ha hecho de esta región la más dinámica y competitiva del mundo. Y por lo tanto, la negociación debería buscar que se tenga la posibilidad de comercializar libre de aranceles y de cuotas. Esta es mi información hasta el momento, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, con tu reporte. Y ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolán,